Un, dos, tres... Una palomita Una palomita branca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabú Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un grito Que volvieras un grito La palomita Vuela por esa furadera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un grito Que volvieras un grito Y en las cumbres del Guayabú, muy lejos del palomar, allí estaba la palomita, llorando sin descansar. Currucú, currucú, le cantaba el palomito. Currucú, currucú, que volvieras un minito. Currucú, currucú, currucú.